Tanto la que jamás no lo observa Creí que él nunca podría matar Nació a los tantos corazones de mi amor A los cincuenta y nueve heridas de pie Y de la vieja a los cristos caballo y bien Tú sabes que lo sabía 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 Desencajado, futuro incierto Arma vacía, muerto en el vento Mil pasos corren detrás de mí Descargas, fogatas, antochas Y vieron, sueños perdidos Historias forzadas Un hombre vivo, feliz y contento 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 Sabes que no sabía 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 No, no, no 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 No, no, no